¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están mis niños, mis niñas? Espero que estén muy bien en casita, cuidándose sobre todo y alimentándose muy bien para estar fuertes y sanos. Así que vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase de matemáticas. Estamos en el libro de matemáticas en la páginas 162 y 163. Así que espero aquí en esta página. Vamos a iniciar y vamos a ir realizando juntos esta actividad, estas dos páginas y sobre todo a poner mucha atención. Vamos a hacer nuestro toque de campana. Uno, para sentarnos, corremos a sentarnos. Dos, para guardar silencio. Y tres, para poner mucha atención. Así que vamos a hacer esta actividad de nuestro libro, iniciando con la lectura del cuadro que nos da la indicación que dice práctica independiente, pero es también resolución de problemas, así que vamos a ir resolviendo cada una de las actividades. Usa bloques de valor posicional, de valor de posición para contar las centenas, las decenas y las unidades. Aquí tenemos ya el primer ejemplo, 418. Aquí nuestro libro viene representado en centenas, decenas y unidades. Cuatro centenas, vemos aquí. Cuantamos una, dos, tres y cuatro. Cuántas decenas tenemos, una. Cuántas unidades hay. Cuántamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho unidades. Así que vamos a observar esta tabla, ese cuadro, donde nos muestra la representación de unidades, decenas y centenas. Ahora lo vamos a hacer, a expresarlo con números cuatrocientos en forma desarrollada, cuatrocientos más diez más ocho, es el primero. ¿De qué otra forma podemos nosotros desarrollar el número cuatrocientos dieciocho? Trescientos más ciento diez más ocho. Vamos a la siguiente, cuatrocientos más dieciocho. Y estas son las tres formas que podemos realizarlo, hasta un poquito más. El número ciento sesenta y tres. Si tú lo observas aquí en nuestra tabla, tenemos una centena, seis decenas y tres unidades. Y decimos que cien, cien, vamos a tomar otro plumón, cien, lo vamos a desarrollar, más seis que es sesenta, más tres. Ciento sesenta y tres. ¿De qué otra forma podemos realizarlo? Muy bien, de esta forma tan sencilla, que es ciento sesenta más tres. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ciento cincuenta más, para llegar al ciento sesenta y tres, ¿cuántos nos faltan? Trece. Muy bien, entonces decimos ciento cincuenta más trece. Ciento cincuenta más diez, ciento sesenta más tres, ciento sesenta y tres. ¿Estamos bien? Vamos muy bien. Doscientos veinticinco. En doscientos veinticinco, pongo doscientos, que equivale a dos centenas, más veinte, muy bien, más cinco. Excelente. Ahora, doscientos veinticinco nuevamente, doscientos más veinticinco. Doscientos más veinticinco. Ahora, doscientos más diez, más, ¿cuánto nos falta? Doscientos más diez. ¿Cuánto nos estaría faltando? Del veinticinco, quince. Muy bien, así que doscientos más diez, más quince. Porque decimos que doscientos más diez son doscientos diez, más otros diez de la unidad, doscientos veinte. Más cinco, doscientos veinticinco. Muy bien. Ahora tenemos aquí abajo de nuestra página, dice, escribe el número que falta. Ahí hay un faltante. Ese número, para encontrarlos, vamos a tener que realizar una operación para poder encontrar ese número. Por ejemplo, dice, seiscientos noventa y ocho. Ya tenemos quinientos. Ya tenemos ocho. Ahora tenemos quinientos ocho. Aquí nos falta un número para llegar al seiscientos noventa y ocho. Si yo vengo y pongo, para encontrar ese número perdido, si yo pongo seiscientos noventa y ocho, y le resto los quinientos más los ocho, son quinientos ocho. Y yo se los voy a quitar para yo saber qué me falta, qué número está faltando. Así que, al seiscientos noventa y ocho, yo le voy a quitar quinientos ocho. Y decimos ocho menos ocho. A ocho le quitas ocho, le quedan cero. Y el nueve se baja, porque el cero no tiene con qué restarle al nueve, entonces se baja el nueve. Y cinco, para seis, una. Encontramos el número que faltaba aquí, es el ciento noventa. ¿Sí? Porque si yo sumo ahora, si quinientos más ciento noventa más ocho, son seiscientos noventa y ocho. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora tenemos el número novecientos treinta y nueve. Ya tenemos el novecientos, ya tenemos por aquí el novecientos más el veinte, novecientos veinte. Y ya se nos hace más fácil, con cuánto nos falta, otra decena para que sean treinta y el nueve de la unidad. Estamos hablando del número, muy bien, diecinueve. Ahora vamos a la siguiente página, ciento sesenta y tres, y dice así, resuelve los siguientes problemas. Carlos hizo este modelo para mostrar un número. ¿Qué número está mostrando? Vamos a observar nuestro libro en la página ciento sesenta y tres, y dice que tenemos una, dos, tres, cuatro centenas. Ahora, podemos poner el cuatro de las centenas. Cuatro. Vamos a poner el cuatro de las centenas. Ahora vamos con las decenas. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete decenas. Siete decenas. ¿Cuántas unidades hay? Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatrocientos setenta y cinco. Ya encontramos el número. Ahora vamos con la siguiente. Rosa. Quiere formar el mismo número de diferentes formas. Dice que trescientos más ciento treinta más nueve es igual a quinientos más treinta más nueve. ¿Estás de acuerdo con Rosa? Vamos a explicarlo. ¿Sí? Tenemos que desglosar primeramente y comparar si realmente tienen la misma cantidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a pasarlo aquí para sumarlo. Trescientos más ciento treinta más nueve. ¿Cuánto es trescientos más treinta más nueve? Trescientos cuatrocientos treinta y nueve. Entonces, tenemos cuatrocientos treinta y nueve. Lo hice un poquito más grande para que lo observe. El cuatrocientos treinta y nueve. Ahora vamos a sumar quinientos más treinta más nueve. Quintientos treinta y nueve. ¿Ya observaste la diferencia? Entonces, no estamos de acuerdo con Rosa. ¿Por qué? Porque los números son diferentes. Vamos a ponerla. Los números, ¿sí? Son números diferentes. Son números diferentes. Ahora vamos a realizar rápidamente la forma de quinientos setenta y dos. Quinientos setenta y dos. Decimos que son quinientos más setenta más dos. ¿De qué otra forma encontramos el resultado de que nos dé como resultado quinientos setenta y dos? Tenemos quinientos. Tenemos quinientos más, ¿cuánto? Sesenta. Quinientos más sesenta más doce. Si nosotros sumamos quinientos más sesenta son quinientos sesenta. Más diez de aquí de la unidad, cincocientos setenta. Más dos, quinientos setenta y dos. Ahora vamos con la siguiente. Decimos que son cuatrocientos más ciento cuatrocientos más ciento cuatrocientos más ciento setenta más dos. Nos faltan dos. Quinientos setenta y dos. Cuatrocientos más cien de las decenas son quinientos más setenta más dos. Y por último podemos decir que cuatrocientos más ciento sesenta más ¿cuánto sería? Aquí vamos quinientos sesenta más doce. Quinientos setenta y dos. ¿Vamos muy bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a resolver por último en los incisos de abajo de nuestro libro. aquí, dice evaluación, ¿cuál es la manera de mostrar 687? 687 son 600 más 70 más 17, ¿estás de acuerdo? Entonces le vamos a rellenar ese círculito de la letra A. 600 más 80 son 680 más 7 son 687. Entonces, ¿estás de acuerdo que sí? Muy bien, también da resultado que da 687. Ahora decimos 600 más 180 más 7. Aquí ya nos estamos pasando porque 600 más 100 de las decenas son 700 más 80 más 7. Ahí no. Vamos con 500, muy bien, más 180 son 680 más 7, 687. Así que tenemos tres resultados que nos dan la misma cantidad de 687. Así que recuerda que debemos realizar la página 162 y 163 que acabamos de terminar. Termínala en casita y resuélvela. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir echándole muchas ganas y que tengas bonito fin de semana. Nos vemos a la próxima.